Saludos, estimados. ¿Cómo se preparan para este 28 de julio? Día de fiesta nacional. Porque va a llegar el cambio. El cambio porque tú lo quieres, porque tú lo decidiste y porque así tiene que ser. 28 de julio, día de júbilo. No puedes quedarte en casa. Tienes que salir a votar en Venezuela y en aquellos países donde se puede realizar el sufragio. Así que vamos a votar. Sin embargo, te recuerdo hoy día que mira lo que preparé para ti, ya que si no te acuerdas, mira un tarjetón grandote. Si tú no te acuerdas, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. En el quinto ladrón vas a bajar uno solo sin apretar la pantalla. Ojo pelado. Y vas a darle aquí. Edmundo González de la MUD, el único en la plataforma unitaria. Si crees que te equivocas o tienes algún problema en la pantalla, es muy fácil. Debajo del partido hora, debajo de ese partido donde está la cara de este delincuente, está Edmundo González. No hay pérdida. No hay pérdida. Así que ojo pelado. Vamos a hacer la campaña a partir de hoy. Así que no te lo pierdas. Cuenta 5 aquí debajo Edmundo González. No te lo pierdas. Así que pendiente para lo caliente.